Y la novedad, que la justicia determinó que le van a dar la excarcelación al titular de la bancaria, Juan José Sanola. Exactamente, decisión adoptada en las últimas horas por la Cámara Federal, reiteramos, que ordenó la excarcelación hace minutos del titular de la asociación bancaria, Juan José Sanola, detenido en la causa que investiga la llamada mafia de los medicamentos. La sala 2 de ese tribunal de apelaciones dictaminó el cese de la prisión preventiva de Sanola, su esposa Paula Abayay y otros procesados al considerar que ya llevan más de dos años detenidos sin condena firme y sin ser enviados a juicio oral. Reiteramos entonces, la Cámara Federal ordenó la excarcelación del titular de la asociación bancaria, Juan José Sanola.